Enseñame la que esté bien. ¿Ya le sellamos, no? No, no, no la asociamos. Ah, cierto, cierto, hay un recorrido de cámaras. Oye, yo quiero nada más aprovechar, Jaime. Sí. Quiero aprovechar nada más ahorita que estamos todos juntos, perdón. Este... Les quiero decir que ya no voy a estar en la novela. Este, fue un placer trabajar con todos. Entonces, Jaime, perdón, porque me encanta trabajar contigo. Me la paso increíble aquí y lo siento mucho. No arreglamos unas cosas de mi contrato y les agradezco mucho a todos, este... su trabajo y su dedicación y todo. Y este fue el último día que grabé con ustedes y les agradezco muchísimo. Nada más. ¿Sí? Mi amor. ¿Y entonces qué? ¿Y qué me va a tener tu lugar? No sé, no sé qué... qué... qué vayan a arreglar o qué, no sé. Perdón, mil perdones, pero... Pues era lo que quería decir, por favor. ¿A ver qué es los inocentes? ¡Feliz día de los inocentes! ¡Qué bien! ¡Areí, no sé, no sé! ¡Lloré y todo! ¡Lloré! Muy bien. ¿Qué bien le dicen? Muy bien. Les dieron tristeza si les dieron... ¿Veces algo?